En cuanto a las camisetas y fenómenos, no tengo redes sociales pero no vivo fuera del mundo y eso, y quiera o no me llega todo. La verdad es que no me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí, en muchos casos con muchísimo cariño. Yo quiero agradecérselo a todos, he recibido muchísimas cartas, muchísimas comunicaciones demostrándome afecto y cuando tenga un poquito de tiempo trataré de responderlas a todas, pero lo cierto es que para nada me molesta. Así que es verdad que la fama, cuando vas por la calle, no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado. Y dicho esto, sí que querría aprovechar, ya que ha mencionado en concreto las camisetas, por ejemplo, sé que hay camisetas, sé que hay bolsas de playa y algunas otras cosas más, yo estoy encantado que la gente que lo necesite se aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les puede parecer rentable, pues a mí me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs, si les viene bien, más no tengo que decir sobre el tema. ¡Gracias!